Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo la cajita del mes de DegustaVox como siempre llenísima, como siempre me cuesta cogerla es esta y viene llenísima de cosas, ya vais a ver además este mes es el aniversario, hace un año y entonces pues lo pusieron así un poco más especial y más fiesta y más así bueno, nos dice aquí, que en abril ahora, que es la cajita de abril que hacen un año, con mucha ilusión y cariño, no sé qué y eso, que nos lo agradecen y que nos mandan todo esto que ahora os voy a enseñar, ya veréis empezamos con... nada por aquí, patatillas vienen estas patatillas deliciosas y crujientes de sabor aperitivo con aceite de oliva, de la marca Fried Ranch el precio de estas es de... ¿dónde estamos? 1,35 y viene este paquete y este otro que es de sabor... ¿qué? de sabor nada, normal solo deben ser normales, porque no tiene ninguno... ningún sabor así en especial está siendo normal y también 1,35 el precio luego viene... eh... estas... ham and cream biscuits y real raspberry os lo leo en español, mejor que... quedó mejor eh... es la combinación de deliciosa mermelada de frambuesa y crema de vainilla entre dos galletas crujientes redondas lo que hace que las Foch Young Cream sean absolutamente deliciosas su precio es de 1,60 pues estas son... ya me las voy a llevar hoy al recreo y van a volar luego vienen lo que ya vino otra vez que es los mini fuet estos de campo frío que ya habían venido viene también en grande de campo frío fuet alto contenido en proteínas bajo en azúcar sin gluten de esto ha sido grande un fuet gigante que a mí no me gusta pero bueno a alguien se lo daré viene una cosa que a mí me pierde es lo que más me puede gustar en este mundo no sé quien me conoce ya lo sabe que yo no bebo refrescos ni... solo bebo agua y esto no bebo refrescos ni Coca-Cola ni zumos ni nada por el estilo solo bebo agua y cacaolat y en esta cajita me traen un cacaolat que han por encima es 0% que no lo había visto en mi vida espero que lo pongan a la venta porque así pues me podré tomar más aunque me los tomo igual pero bueno me los tomaré con menos cargo de conciencia pues eso esto es un litro y yo no sabía que existía 0% así que gracias cacaolat por hacerlo el precio pone que es 1,69 y dice que es el nuevo cacaolat 0% de sabor único e inimitable con 0% de materia grasa 0 azúcares añadidos y con endulcorante en lugar de azúcar el batido con menos calorías del mercado con la misma cantidad de cacao que cacaolat original y además es el primer batido fuente de fibra y apto para celíacos porque no contiene glúten o sea que está genial y no sé me encanta me encanta gracias cacaolat más cosas más bebidas que estas ya no serán para mí porque no sé qué son Green Energy Drink son las dos iguales trae dos y dice que son la primera Green Energy Drink del mercado 100% natural con un sabor afrutado es la única bebida energética con el poder activo de cuatro extractos naturales ginseng, guaraná, mate y té verde enriquecida con vitamina C y vitamina B sin taurina sin conservantes y sin glucoronolactona lo dije bueno pues eso otras más estas valen 1,29 cada una y más cosas estos son 12 cubitos masticables para el tránsito favorecen un tránsito intestinal normal son de higos de ruibarbo y de tamarindo pues muy bien muy bien muy bien es un complemento alimenticio que actúa con eficacia y sobidad para el confort de un tránsito intestinal regular pues muy bien viene esto el precio es de 5,99 de la marca Germulet después viene también como veis sigo sacando cosas una infusión de camomila de manzanilla y limón de la marca Tetley que el precio de esta es de 2,30 euros y también viene una leche de arroz que la verdad nunca la probé sabor refrescante leche de arroz el precio de la leche de arroz es de 1,95 euros y por último vienen unos yogures o unos como se llaman estos de no me va a salir como potitos macedonia algo así pombeil de manzana y de pera ahí está vienen así como los potitos de los bebés y el precio de este es de 2,25 así que como veis celebra un año y por todo lo alto porque vienen los potitos la infusión los refrescos el cacao las pastillas estas para ir a visitar a roca la leche el fuet grande los mini fuets las galletas de frambuesa y las 2 patatillas así que como siempre encantada con la caja viene siempre llenísima no se le puede pedir más y eso que las que estéis pensando en compraros alguna cajita de este tipo ya veis que está viene llena y es perfecta así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chau chau Gracias por ver el video.